¿Necesitas recuperar un fichero que has perdido ya sea porque tu ordenador ha decidido no funcionar más, porque el fichero se ha quedado corrupto o simplemente porque se te ha ido el dedo eliminando algo que no debías? Pues no te preocupes, hoy te quiero hablar de una aplicación que te va a salvar y te hará la vida un poco más fácil. Seguro que estás pensando, no me cuentes historias que esto al final nunca se acaba utilizando. Pero si todavía no he hecho nada. Que no, Lisa, que no. Un momento, es verdad, trae. ¿En qué ocasiones podemos tener una pérdida de datos? Vamos a ser sinceros, una de las mejores prácticas a nivel de seguridad de nuestros datos es disponer de copias de seguridad actualizadas. Pero muchas veces esto no lo tenemos configurado en el propio sistema operativo o directamente pensamos que como tenemos la nube, no se va a perder nada. Tenemos una infinidad de ficheros guardados de forma local en el PC, aunque no seamos conscientes. Aunque tengamos un PC con buena salud y no pensemos que esto puede fallar, podemos eliminar sin querer un fichero, puede haber algún fallo de hardware inesperado y que nos toque formatear el PC. O que por bajar algún programa piratilla, repito, por bajar algún programa piratilla, además del programa crackeado, el autor quizá nos regale un bonito virus y nos toque formatear. Pues perdemos todo. En estos casos, si lo que pierdes son programas, pues los puede volver a bajar y ya. Pero cuando perdemos datos importantes, fotos o trabajos, ¡ay madre! Entonces entramos en pánico. Pues aquí intervienen herramientas top para poder recuperar estos datos que se han perdido. Te quiero presentar la aplicación de Windows Data Recovery. Esta es una de las mejores herramientas del mercado que tenemos disponibles para poder recuperar todo tipo de ficheros que se hayan eliminado por error. Podemos recuperar los datos perdidos de distintos soportes de almacenamiento, como pueden ser directamente los ordenadores, discos duros internos, discos duros externos, tarjetas de memoria, tarjetas SSD, cámaras o memorias USB. Además de una infinidad de tipos de fichero. En la misma web ya podemos ver el tipo de fichero por categorías que podemos recuperar. Realmente el catálogo es súper amplio. Y una de las cosas buenas que tiene este software es que además de recuperarlo, es de los poquitos que intenta recuperarlos sin archivos corruptos. Es decir, en muchos casos, sobre todo en tema de fotografía o vídeo, cuando se recupera el fichero acaba estando corrupto porque viene de estar eliminado y una vez que lo recuperas intentas abrirlo y la imagen está rota o el vídeo directamente no puedes abrirlo. Esta aplicación nos va a permitir, además de salvar el fichero, recuperarlo de la corrupción. Tendríamos tres grandes bloques para poder hacer el proceso de recuperación de un fichero borrado, que sería el siguiente. El primero sería seleccionar dónde quieres recuperarlo, el segundo sería escanear y previsualizar los datos perdidos y el tercero sería recuperar los datos perdidos. Súper sencillo. Podremos descargar el programa de forma gratuita, aunque al final la suscripción es de pago. Para hacer el primer análisis lo podremos hacer con la versión de prueba. ¿Qué podemos ganar con esto? Si has perdido un fichero, te puedes bajar la versión de prueba, analizas si es recuperable o no y entonces ya decides si adquirís la suscripción o no. De esta forma te puedes garantizar la compra, porque al final, si no puedes recuperar un fichero, no es necesaria. Entonces, para poder instalarlo es muy sencillo. Descargaremos el instalador desde aquí y lo abrimos. Le damos a instalar. Esperamos a que termine el proceso. Y ya lo tendríamos. Le damos a iniciar. Y ya nos aparece el primer asistente. Bien. Esta es la interfaz inicial que tenemos una vez que hemos instalado el programa. Podremos ver que nos aparecen las unidades locales. He puesto un USB para poder ver que aparecen en este bloque las unidades externas. Y después nos aparece una especie de accesos rápidos a ubicaciones comunes donde podríamos recuperar archivos, el escritorio, papel de reciclaje o seleccionar una ubicación en concreto. Vamos a explicar muy rápidamente cómo podemos recuperar los ficheros con este programa. En este caso voy a abrir la unidad USB que tenemos aquí, que veremos que simplemente tengo este fichero, el msi.rom, de una actualización de una BIOS que hice el otro día. Como veis, simplemente tiene este fichero grabado en el pendrive, ya que ha sido formateado anteriormente. Lo que voy a hacer ahora es... Vamos a ver qué me puede recuperar de este pen. Le vamos a dar a escanear. Volver a escanear, porque había hecho una prueba antes. En el caso de que, por ejemplo, queramos recuperar simplemente una fotografía, puedo desmarcar las otras opciones para que tarde mucho menos el escaneo. En este caso le voy a decir que lo haga todo, que me haga un análisis completo. Ahora dejamos que el programa haga su magia. Como puedes ver, según el volumen que tenga para hacer la búsqueda, el tipo de dispositivo también que sea, porque si es un USB quizá tarde bastante más que una unidad que es interna. Y sobre todo si estás buscando en todos los tipos de fichero o uno en concreto. Entonces tardará un poco más o un poco menos la búsqueda. Pero al final merece la pena. Ok, una vez que acaba el proceso, nos indica el número de ficheros que se han recuperado. Le damos a... Entendido. Y aquí nos desglosa en distintos apartados, que serían unas carpetas, los ficheros que se han podido recuperar, pero no se ha encontrado la ruta original. Es decir, quizás son ficheros que estaban dentro de carpetas en el pendrive. Hemos recuperado el fichero, que es lo que importa, pero no la ruta exacta. Eso nos daría igual. Y después, en otra carpeta, son los ficheros que se han podido recuperar también, pero que no han encontrado en este caso el nombre original. Por ejemplo, me interesa por recuperar estos dos vídeos que ha encontrado, .mod, que fueron eliminados. Entonces los seleccionamos. Antes de recuperarlo, incluso podríamos hacer una vista previa para ver si es el vídeo que querríamos recuperar en este caso. Le das aquí al botón de arriba. ¡Sí! Y veríamos el vídeo en una vista previa. En este caso, como quiero los dos, le damos al botón de recuperar. Y nos va a indicar dónde queremos guardarlo. En este caso, para ir rápido, voy a dejar que se me recuperen en el escritorio. Esperamos a que termine el proceso. Y ya lo tendríamos. Vamos a ver qué ha recuperado. Si ahora vamos al escritorio, veremos que ya nos aparece el nombre de la carpeta que ha creado. Vamos entrando. Y aquí dispondríamos de los dos vídeos. Vamos a ver qué funciona correctamente. Genial. Vemos que el programa funciona perfectamente. Si fijáis, también disponemos aquí de otras tres opciones, que serían recuperar datos de una computadora que tiene errores, fotos que no se pueden abrir, las intenta corregir y lo mismo con los vídeos. Típicos ficheros que están corruptos. Es posible que se puedan salvar gracias a estas aplicaciones. Quiero indicar que este programa estará disponible para los sistemas de Microsoft y para los sistemas de Apple. En este caso vemos que podemos utilizarlo para Windows 11 y Windows 10, que serían los más recientes. Y de las versiones de Mac OBS, incluiría el Ventura. En la caja de descripción os dejaré el enlace a la descarga gratuita de los dos sistemas. Espero que este programa te haya servido a recuperar ese fichero que hayas perdido y que te produzca dolores de cabeza. Al final, por mucha protección que tengamos, siempre podemos tener un despiste y se nos puede eliminar cualquier fichero o el ordenador de un día para el otro nos puede dejar de funcionar. Así que como has visto, después de no sé cuántos formateos a 7Drive, por ejemplo, hemos podido recuperar los vídeos. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!